En las noches con estrellas, yo te busco a ti, Señor. Entre flores, rosmas bellas, yo te busco a ti, Señor. No se van de encontrarte, Dios, no se van de buscarte, Dios, yo quiero amarse de Dios, si bien en noches estoy. En mis sueños con anhelo, yo te busco a ti, Señor. Y las cosas más hermosas, yo te busco a ti, Señor. No sé cómo nombrarte, Dios, no sé cómo llamarte, Dios. Yo quiero amarse de Dios, si bien en mí existes no. No sé cómo nombrarte, Dios, no sé cómo nombrarte. No sé cómo nombrarte, Dios, no sé cómo nombrarte. Gracias.